Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. El fin de semana pasado tuvo lugar en el Colegio de los Salesianos de Atocha un encuentro de jóvenes. No es la primera edición, ya han muchos años trabajando distintas asociaciones en el ámbito nacional sobre estas dificultades y estos retos que tienen los jóvenes que quieren ser iglesia, que a veces es difícil, pero que aún así quieren seguir siéndolo, y más en el mundo actual. Hoy nos acompañan María Manzano e Iñaki Sarasúa, buenos días a los dos, marianista y escolapios de Alcalá, que nos vienen a comentar un poco cómo fue ese encuentro, qué pasó, qué dejó de pasar, qué propuestas hay. Si os parece, empezamos con el propio lema, que a mí me ha llamado mucho la atención. Dios se nos conmueve, Dios se conmueve, Dios nos conmueve. ¿Por qué? Bueno, ese lema lo solemos elegir cada año, y ya llevábamos tres años con una especie de trilogía que el primero de ellos era Dios nos habita, el siguiente era Dios nos reúne, en un solo latido, el tema de la comunión, y este tercero era Dios se conmueve, nos conmueve, el tema de la misericordia. Hemos querido también aceptar el reto que nos lanzaba el Papa Francisco con la centralidad de la misericordia, con su recomendación del libro de Walter Kasper, y a partir de ahí es cuando pensamos en este lema. ¿Dónde está la misericordia hoy? ¿Dónde la encontramos? Estamos en un mundo muy roto por un lado, muy egoísta también, y en el que, lo dice también el Papa, descartamos constantemente aquellas cosas que no nos valen o que nos causan problemas. Y la respuesta, una de las respuestas al menos, parece ser esa misericordia. ¿Cómo la entendéis? ¿Y cómo se puede introducir en el mundo de Dios? Pues esa era un poco la clave que queríamos trabajar en la escuela pastoral, pues creo que la iglesia, como nuestro hogar, pensamos los jóvenes que estamos trabajando en pastoral, sí que es el lugar donde tiene que estar latente esa misericordia, y tenemos que hacer muestra de ello nosotros en nuestro día a día. Es verdad que cosas que salen, o en el momento de poner la noticia o cualquier cosa, parece que ya nos hacemos frío a ello. Pues sí que creemos que hay que estremecerse, hay que seguir pensando que eso no es normal, intentar luchar poco a poco, día a día, contra aquello que pensamos que no es lógico, pero eso se hace poco a poco y desde cada uno de nuestros lugares. Así que un poco iba en todo relacionado a ello y pensábamos, de hecho tenemos la imagen de la crema que suaviza, por eso, porque estamos en un mundo que parece que todo ya es muy duro, que hemos hecho callo, oye, no, o sea, hay que seguir estando y conmoviéndonos con lo que ocurre. Tenemos la piel dura como las serpientes, o el caparazón como las tortugas. Ahora me enseñáis esa crema de misericordia, que me recuerda tanto a la misericordina de Francisco, pero hablemos un poco más del tema de la misericordia. Iñaki, hablando de esa dureza, cómo hacer para no acostumbrarnos a esa realidad doliente y no verla y no afrontar respuestas desde la tristeza o desde la oscuridad, estamos en un mundo fatal, todo no tiene solución, cómo aportamos esa alegría, que entiendo yo que comporta la misericordia, esa propuesta que nos hace también el Papa para el mundo de hoy. Y con los jóvenes de hoy, que también estamos ante una generación en la que ya no se da por, ya no viene dado el hecho de ser cristianos culturalmente hablando, ni tenemos porque ni nos han enseñado a todos los chavales de hoy las oraciones, ni todos han sido bautizados, ni todos hacen la primera comunión, ni todos tienen un cierto recorrido de fe. Sí, yo creo que la propuesta era, cogiendo también el hilo de dónde está hoy la misericordia, ¿no? El ver que primero la misericordia está en el Evangelio, es el núcleo del Evangelio mismo de Jesús, ¿no? La misericordia está en Dios y por tanto está en toda la realidad y conviene abrir los ojos a esa realidad, ¿no? Hubo una pregunta interesante que la ponente principal de este encuentro que fue Silvia Cano, una profesora de SCUNY, ya es de la institución teresiana, que por cierto habló con una claridad meridiana y comunicó fenomenal, ¿no? Ella se hacía la pregunta, ¿es pertinente hablar de misericordia en los tiempos que corren, con la que está cayendo? Decía, pues no solo es oportuno, sino que es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para descubrir esa centralidad de esa misericordia que en el fondo, si abrimos los ojos, está en todo, está en lo más esencial de la vida, ¿no? Y bueno, pues nuestra propuesta era, en pastoral con jóvenes, tener muy en cuenta esa centralidad y entonces nos hacíamos como tres preguntas, ¿no? ¿Cómo experimentar la misericordia primero en nosotros? Segundo, ¿cómo expresar esa misericordia hoy? Y tercero, ¿cómo hacer misericordia como Jesús? Y bueno, pues también los talleres de la tarde fueron en esa línea, en esas tres... Contame un poco cómo era el día a día de esta escuela de pastoral con jóvenes. Bueno, cuento un poquito y luego ya se centra en la parte quizá más bonita que fue la suya, ¿no? Porque bueno, aquí una de las claves de esta escuela fue que cada vez hemos querido dar más protagonismo a los mismos jóvenes. Ha sido bonito que este año por primera vez de 300 participantes, vamos creciendo, 160, un poco más de la mitad, han sido entre 20 y 35 años. Es decir, jóvenes que están educando en la fe a otros jóvenes. Ya no me pilla, qué viejo soy. A mí tampoco, pero entonces ahí en esa... La propuesta de la escuela suele ser como en tres bloques, sábado por la mañana un bloque, sábado por la tarde otro y domingo por la mañana otro. El sábado por la mañana siempre es un poco como el arranque de la escuela, la ponencia principal en cuanto a contenido. La misericordia, los puntos clave que se fue la parte de Silvia Cano, ¿no? Un rato de interpelación suya, un rato de diálogo en grupos, unas pistas que ella dio y luego un diálogo abierto en sala con micrófonos y con preguntas directas. Terminamos, una cosa muy bonita, con un grupo de rap cristiano que estuvo durante toda la mañana, recogió lo vivido allí, se sumaron y luego lo cantaron. Lo cantaron con una canción que habían compuesto expresamente para este encuentro en torno a la misericordia, pero también en el freestyle que le llaman ellos, ¿no? Es decir, improvisando según lo que habían ido escuchando. Y la verdad es que se metieron al público en el bolsillo, todo el mundo nos levantamos allí, mayores y jóvenes, y estuvo muy bien. Esa fue la mañana. La tarde ya es un rato distinto porque son talleres. La gente va eligiendo talleres. Había nueve talleres a elegir, lo que hemos dicho, unos de experimentar misericordia, otros de expresar y otros de hacer misericordia. Muchos talleres tocando la realidad sufriente de hoy y dando pistas interesantes. Terminamos con una celebración de la reconciliación para experimentar también la misericordia en nosotros. Y el domingo les dimos la palabra al grupo de jóvenes que se habían estado reuniendo desde abril para preparar esto. Y ella lo cuenta. ¿Y nos cuentas, María? Sí. Nada, sobre todo eso. Decir que para nosotros la escuela no es solo un fin de semana, lo que se ve es el fin de semana en Salesiano, sino que es mucho más. Nosotros nos reunimos ya en León y bueno, ya comenzamos el año pasado ya, y tuvimos una primera reunión en Vitoria. Y sí que eso es clave para primero hacer comunión entre todos. Son diferentes instituciones que realmente no nos conocemos. Yo, por ejemplo, soy de Escolapios, pero mira, yo estoy conociendo otras realidades que no conocía antes. Lo que decía el Papa justamente ayer, lo de que todos los carismas son necesarios. Eso es. Ibar viendo un poquito de cada carisma. Para complementarse. A mí me está gustando mucho como a nivel personal la experiencia. Y luego ya una vez ese encuentro fue clave para... A nosotros simplemente nos dijeron que tenéis que preparar la reunión de... O sea, era parte del domingo por la mañana en relación con la misericordia. Trabajamos unos textos allí y luego a partir de ahí a trabajar. Entonces sí que nos dieron libertad. Eso que decían, ¿no? Los jóvenes podéis actuar. Lo que parece que da un poquito de miedo. Decir, uy, a ver si me vas a animar tal. Libertad absoluta. Nosotros pusimos a trabajar y desde entonces sí que era un poco más difícil porque cada uno somos de un lugar. A través de correos electrónicos continuamos. Y nada, básicamente, pues eso. Preparamos la parte de la mañana. Pues hicimos varios equipos de trabajo para coordinarnos mejor. Luego con nuestras coordinadoras generales que eran Ale y Mónica. Y tenía cuatro puntos. Nosotros veíamos que era necesario cómo... Queríamos mostrar lo que nosotros queríamos oír, que era cómo trabajar la misericordia con los jóvenes. ¿Qué teníamos que hacer? Cuando vayamos a nuestros grupos de catequesis, ¿cómo trabajarlo? Entonces, pues eso. Son cuatro puntos. Estaba todo relacionado con lo que te comentaba un poquito de la crema. Ahora te enseño. Y los cuatro claves, que era como un tratamiento, los cuatro claves son, en primer lugar, el amor incondicional. Que pensamos que el amor incondicional de Dios es lo fundamental para estar en clave. ¿Te la vamos a enseñar? Sí. Esta es la crema que lo dimos al final. Al principio simplemente nos pusimos un poquito para que fueran... Para tenernos a todos con la mano así. Con la mano así, ya dentro de eso. Que no nos la podíamos extender. ¿Amor incondicional? Sí, el amor incondicional. En segundo lugar, sintonía con el mundo. Pensamos que hay que estar en sintonía con los jóvenes. Hicimos una encuesta en torno a 100 jóvenes de nuestros chavales para ver un poco qué les gusta, qué inquietudes tienen. Y un poco para saber cómo trabajar con ellos. Películas, etc. Que parece que hay que poner cosas. A lo mejor que llevamos mil años trabajando con ellas, a lo mejor hay que renovarnos un poquito. También en los talleres también se nos enseñó cosas así que estuvimos trabajando. Luego, Misericordia en Gerundio. Planteábamos varias preguntas y varias cuestiones para que la gente se fuera reflexionando. Luego las tuiteamos también, que fuimos además trending topic la mañana del domingo en todo España. Unos minutos, pero... Pero es complicado que algo de iglesia llegue a ser trending topic. Sí, es que éramos, claro, 300 personas ahí tuiteando, todas las reflexiones que habían salido. Queríamos que también no fuera la mañana del domingo simplemente algo como estático de charla que ya tuvimos el sábado, por ejemplo. Fue más por la charla de Silvia que nos comentó. Queríamos que la gente también participara, se moviera. Teníamos como otra misión ahí. Y luego, por último, teníamos el envío, que es lo que... Bueno, pues el envío es ya nuestra misión, el que tenemos que realizar. Y dónde está, pues eso, dónde ponemos ya la misericordia en la vida real, en nuestro día a día. Y todo esto alumbrado desde el Evangelio. Quisimos poner en cada una de las partes una palabra del Evangelio para que nos ha servido a nosotros como para preparar y para también que les sirva a ellos para orar y para encontrar, no sé, en el Evangelio y en el encuentro con Dios. También vemos la misericordia un poco lo que decía Iñaki. Y cada una de las partes relacionada, pues una relacionada con el amor incondicional, pues Corintios. Y cada una dependiendo de lo que queríamos trabajar. Entonces queríamos que todo hilara y que llevara eso, a que no podemos hacernos duros y que tenemos aquí esta crema con las bases y la composición para ese amor incondicional y que tenemos que tratarnos con ello. Lo sé que no se encuentra en farmacia, pero supongo que sí en muchos lugares donde se trabaja con jóvenes. Esa es una cosa que a mí me interesa mucho. Fíjate, escuela pastoral no es escuela pastoral juvenil, no es escuela pastoral para jóvenes, es una escuela pastoral con jóvenes. Sí, señora. Adrede, eso fue un cambio que quisimos hacer a Adrede, ¿no? Porque precisamente es una de las claves de esta escuela. Yo creo que esta escuela tiene poquitas claves, pero nos parece muy interesante, ya muy consensuadas, ¿no? Estamos diez instituciones organizando esto, pero es muy interesante porque estamos cuatro congregaciones religiosas, tres asociaciones laicales y tres delegaciones diocesanas. Lo cual, de alguna manera, es una comunión de iglesia muy buena. Es una muestra interesante. Para los tiempos que corren al menos. Por eso, una de las claves es prácticamente la comunión, el trabajo en red, pero otra de las claves es no hacer una pastoral para jóvenes, sino con ellos, es decir, contando con ellos. Lo que acaba de contar María es un ejemplo claro. Para nosotros es más sencillo montar una escuela que tiene su compromiso, trayendo a 300 personas de toda España. Sí, pero que te lo estás a través de los colegios o tal y te mandas un espectáculo. Pero no, no, te darles el protagonismo a 20 jóvenes, dos de cada institución que se han estado reuniendo y que ellos digan una palabra creativa a su manera y con el lenguaje que hace falta hoy. Nos parece que es una apuesta importante, que sea coherente la manera como montamos la escuela con aquello que queremos precisamente formar y predicar. Sí, que se me había olvidado comentar antes que nuestra parte se llamaba la revolución de la ternura, que nos parece también unas palabras del Papa muy bonitas y muy bellas y que tiene, aparte de ternura, por eso de hacernos tiernos en la misericordia, también la palabra revolución, que suena como muy escandalosa, pero que también el Papa como que nos llama a ellos. No, y que son necesarias, la revolución siempre es necesaria. Entonces sí que nos sentíamos como que hay que actuar, que estamos para ellos. Tenemos que terminar ya, pero María, como joven, que eres la única de los tres, aunque estamos muy bien conservados, tanto tú como yo, Iñaki. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de los jóvenes dentro de la iglesia? Somos el futuro, todo lo que se nos dice, pero sí, hoy, ahora. Ahora, ¿cómo construimos siendo jóvenes iglesia? No esperando a ser adultos para formar parte de la iglesia al 100%. ¿Cómo construye un joven la iglesia hoy? Yo creo que, por una parte, sentirnos que podemos. Yo sí que me he visto, a lo mejor nos dicen preparar esto tal y debes, como no somos jóvenes. Creo que ha habido un momento en la sociedad que era como, no, no, los jóvenes hay que estar protegidos, a ver si lo van a hacer más tal. Creo que dando libertad dentro de que somos personas que estamos formadas y que sabemos del tema, teniendo esa libertad y actuando, teniendo ganas, siendo coherentes con lo que creemos. Creo que así, y desde nuestra fuerza, lo que creemos cada uno, pero sobre todo creo que dándonos eso el lugar. Creo que también desde arriba, bueno, desde arriba, que nos tienen que dar ese pie a ello. Dándonos ese pie, creo que podemos ir actuando y luego ya también tener la responsabilidad de nosotros mismos. Que si se confía en nosotros, oye, pues vamos a trabajar, vamos a seguir formando, vamos a continuar y así lo podemos hacer bien. No es solo, venga, actuar. A la locura, pues no, hay que hacerlo, pues dentro de lo que queremos y con coherencia. Pero creo que es importante, pues una parte que es decir, no, ponernos a ello, hacerlo, ahí estáis. Y luego ver, mira, lo hemos conseguido nosotros, jóvenes, que parece que no podemos. No sé, a mí me da una sensación de esa escuela pastoral, de que se está confiando en nosotros y que también podemos crear cosas. Con un equipo, pues somos 20 jóvenes realizándolo, pero claro, hay que sentarse, hay que trabajar. O sea, que no parece que hay que, creo que los jóvenes tienen bien. No solo pedir oportunidades, sino aprovecharlas. Eso es, hay que aprovecharlas y luego, claro, pues también teniendo, no sé, teniendo vivencias cada uno a nivel personal, espirituales, de misión. Pero creo que sí, creo que hay muchos jóvenes que estamos trabajando también, ya en ello, en Pastoral. Habéis dicho que fuisteis trending topic. Yo supongo que todavía ahora podremos encontrar algunas claves del encuentro del pasado fin de semana. Tendréis una página web, si nos la decís, la vamos a colocar aquí en un rotulito. ¿Dónde podemos encontrar esa experiencia? Tres subedores, escuelapastoral.org, creo que es verdad. Ahí está todo. De hecho, todo el tuiteo, toda la información por ti también está ahí volcada. Está, yo creo que la ponencia de Silvia va a estar. Hay muchísimas imágenes también. Yo creo que la idea es que toda esa información esté accesible. Se va a poder ver qué gente estuvo, por dónde fueron los talleres, que están incluso todas las personas, los raperos cristianos, está Silvia, cada una de las personas con su perfil. O sea, que información hay muchísima ahí accesible. Sí, en Facebook también, en Twitter, que le gustó mucho también a los jóvenes, están colgando cosas y además que también están poniendo frases de lo vivido anteriormente. Toda esta semana hemos estado viendo cosas. Rebotando y manteniendo la conversación de alguna manera. Pues Iñaki, María, muchísimas gracias y gracias por estar aquí, por contarnos vuestra experiencia, por haberos conmovido y por habernos dejado ver que Dios también se conmueve con nosotros. Y por seguir adelante y por la creñita. Sí, y animar a la gente también al próximo año a que sean las fechas más o menos en septiembre, así que ya lo iremos lanzando. En esta web, escuelapastoral.org. Pues muchísimas gracias y esta es vuestra casa. A ti, Jesús. Y a ustedes les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en religión digital con Misericordín. Buenos días.